Eran las primeras noches de otoño, en el pantano de Ranito. Comenzaba a hacer frío y las luces del hogar junto con las secas hojas que empezaban a caer, daban un ambiente deprimente al lugar. Claro, no tan deprimente como la vida de Ranito desde que aquel accidente ocurrió. ¡Oh! ¿Pero qué es esto debajo de mi puerta? ¿Quién putas utiliza todavía correo normal? Además de los bancos, no tiene remitente, qué raro. Querido Ranito, escribo esto para... Pedirte disculpas por mi comportamiento en mis últimos meses. Quiero que sepas que no era mi intención herirte o pensar que ya no me importabas. Es que he estado pasando por malos momentos, ¿sabes? Pero aquellas flores que me habías regalado aún viven, aún viven en mi corazón y de ahí nunca se marchitarán. ¡Uy, qué profundo! Vamos a responderle, no quiero acosadores, verga. Querido cabrón, no sé quién, verga, seas. Pero no mames, no seas tan homosexual. Métete tus flores por donde te quepan y ya no me mandes tus mamadas. Ranito respondió ofensivamente a aquella carta de amor sincero, sin saber que en verdad así lo era. La envió al remitente y por más de una semana no hubo más señales de aquel anónimo, hasta que un día un ave entró por la ventana del rojo anfibio. ¡Sú, sú, 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 sú! ¡Largo! ¡Mi sopa! ¡Ay no! Es de nuevo ese anónimo. Querido Ranito, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Aún inundan tu corazón aquellas palabras que dije sobre ti? ¿No sabes acaso quién soy? Debes recordarme. Hace casi un año exactamente, nuestros cuerpos se unieron en uno solo. Compartimos sudor, energías, compartimos amor. Si ya no quieres responderme, entenderé. Pero por favor, no me hieras más. ¡Eh! ¿Será... será ella? Yo pensé que ya no me recordaría. ¡Oh! 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 Ranito, recordando viejos amoríos, escribe una amorosa y apasionada carta respondiendo esta. Él estaba inspirado, estaba enamorado. Aquel anónimo recibió la carta, quien emocionado... ¡Oh! ¿Será él? ¡No puedo creerlo, querida muchachita preciosa! ¡Descúlpame por mi ofensiva primer respuesta! No pensé que serías tú. ¡Claro que te recuerdo! ¿Cómo olvidar nuestro viaje a Alemania? O aquella vez que te ayudé con tus fotografías para aquella revista. Yo pensé que ya no me recordarías. ¿Te quiere, Ranito? ¡Ay! Sí se acuerda de mí y parece que me perdona. Pero, ¿de qué viajes habla? ¡Ay, sabe! De seguro es poesía. Él siempre ha sido muy raro. El anónimo emocionado escribió una respuesta para Ranito. A pesar de que todo el mundo le decía que debía olvidarse de aquel ser antropomórfico, a él no le importaba porque lo que sentía era real, era caliente, era amor, amor verdadero. ¡Oh, porrapo! Llegó la respuesta. Sí que fue rápido. No puedo esperar a leerla. Amadísimo Ranito, ¿cómo olvidarte si...? El amor que siento por ti solo crece con el tiempo. No pensé que fueras a perdonar mis pecados hacia tu persona. Aquellas cosas horribles que te dije. Mis tratos impropios. Gracias. Gracias por recordar solo lo bueno. Nuestra unión. Nuestro pasado. Ranito y el anónimo duraron un tiempo escribiéndose. El amor entre ellos aumentaba con cada escrito que recibían. Aún en la distancia, se sentía el calor que irradiaban con el crecer de este amor tan grande. Así, Ranito decidió que era tiempo de reunirse con aquel anónimo tan grande como el sol. Llamó a su amigo, el hada del porno, para preparar algo especial, algo inolvidable para el momento. ¡Este lado, hada! Aquí fue donde la vi por primera vez. Con su cabellera larga, su delgado y escultural cuerpo, sus profundos ojos. No puedo esperar a verla aquí, hada. Y te necesito aquí, para que todo sea completo. Ah, sí. ¿Quieres que lo grabe? ¡Sí! ¡Es un momento irrepetible! Muscle Tuff. Te deseo la felicidad, Ranito. Gracias, hada. Te quiero. Lo sé, Ranito. Lo sé. El día se acercaba. Ambos lados se emocionaban por el momento. Ranito había enviado una carta diciéndole el lugar a su amor. El lugar. El lugar donde se conocieron. ¿Dónde nos conocimos? Yo recuerdo que él había irrumpido erróneamente en mi casa. ¿O acaso se refería a... el lago? Aquel lago donde lo vi por primera vez con atención. Donde noté su enana estatura. Sus ojos que se veían blancos tras ese antifaz mal amarrado. Su verga. Su culita de rana. Toda paradita y picuda. Sus zancas deformes. No puedo esperar más. ¿Qué tanto dices, puta? Nada, nada. No es algo que te importe. ¡Ah! ¡Calla, perra! ¿Qué? ¿Me estás escondiendo? Ya te lo dije. No es algo que te importe, tonto. Bájate los pantalones y cúmpleme como la puta que eres. No, ya no más, ya no más. Me voy de aquí, me voy. ¡Ay! ¡Tú lo vas a ningún lado, putita! Nuestra enamorada anónima huyó de aquel hombre. Peleó, forcejó, pero cuando se dio cuenta ya estaba lejos. Caminó y llegó hacia aquel lago donde se vería con su amado al día siguiente. Cansada, llegó hacia el altar que él le había construido como sorpresa. Se recostó en el lugar y se quedó dormidita, bonita. ¡Oh, hada! ¡Mira! ¡Es ella! ¡Está ahí! ¡Rápido! ¡Parece estar herida! Yo la curaré si es necesario. Amor mío, dime que estás bien. ¡Despierta! En ese momento fue cuando Ranito notó la inesperada verdad. Él esperaba un rostro diferente al que vio ahí. Sus ojos no podían creerlo. Era... ¡Zunjuano! ¿Ah? ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser que seas tú! ¡No! ¿Por qué juegues así con mis sentimientos? Sí, sí era yo. Pero, pero, todo lo que te escribí era cierto, Ranito. Yo te amo. ¡Calla! Ranito corrió y corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Desgraciadamente, por su estatura, no le costó mucho trabajo a Zunjuano alcanzarle. ¡No me toques! ¡Pero! Ranito, tú sabes que en realidad no conociste nunca a Alexandra Dadario. ¡Pero! ¿Tú lo sabías? Sí, yo lo sé todo. Es que no lo ves. Este era el destino. Y yo sé que... Yo sé que tú en verdad me amas. No, no lo sé. Tal vez... Yo estoy capturada en este cuerpo de hombre, pero sabes muy bien que en el interior soy una mujer. Una mujer muy fuerte y que te ama más que a los peces del mar. Zunjuano. Ranito. Y esta fue la historia de amor más grande de todos los tiempos. El cómo una pareja luchó tras una pelea, luchó contra el género, luchó contra toda adversidad y ahora, al fin, pudieron estar juntos. Que gay. Brrr.